Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sacando la Basura Hoy continuaremos con la recomendación que nos hizo nuestro amigo de Youtube, Black Sheep No le quiten ojo a esta segunda parte de la crítica a Negra Navidad En el episodio anterior nos centramos en la infancia y evolución del asesino Hoy nos iremos a la fraternidad de las tías buenas a ver lo estúpidas que son y cuantas la palman Bueno pues aún no ha comenzado esto y ya la han palmao dos tías, nos quedan seis Más la encargada de cuidar la fraternidad que es una borracha de 60 años Que la verdad con el pedo que llevan no es ni capaz de encargarse de sí misma No sé cómo se van a encargar de estas zorras Me voy a casa Sí, sí, corre con papá Al menos mi familia sí quiere que yo vaya a casa Más tarde reciben la llamada de su amiga Megan según el teléfono Sin embargo al descolgarlo ocurre lo siguiente Que se joda, que se joda, que se joda papá Noel Esa no era Megan Por favor que a esta mujer alguien le dé un puto premio a la obviedad del año Por cierto se me comentaba olvidar que tiene una tradición súper chula Y es que se ve que todas las navidades hacen el amigo invisible Y todos los putos años le hacen un regalo al asesino este que está en el psiquiátrico Por si acaso ¿Qué yo digo por si acaso qué? ¿Por si acaso se escapa y te mata? Porque si es por eso es tu día de suerte Fíjate tú, ¿eh? ¿Qué te lo ibas a decir? Bueno, hay una de ellas que no ha parado de beber en toda la noche y lleva un pedo que flipas Me la pido Bueno, hay una cosa que me llama la atención en las pelis de terror Y es cómo se van las luces siempre Yo aquí personalmente me imagino al asesino jugando con los plomos, ¿no? Es que no me jodas, que la luz siempre se va de golpe De toda la puta vida Pero de toda la puta vida Luego hubo una escena que a mí personalmente me acojonó mucho Porque el novio de una de ellas me leyó la mente Que os den guarras Es que acojona, ¿eh? ¿Qué te dan en la mente? Mientras tanto la borracha se pega a una ducha para ver si le baja un poco el pedo Aviso a los tíos pervertidos o a las tías homosexuales o bicuriosas No miréis demasiado porque me la he pedido hace un rato Lo habéis oído No es como aquí el colega Bueno, enseguida comenzarán a salir las ideas de bombero Como por ejemplo la de esta tía que sale a fumarse un cigarrillo en mitad de una tormenta Ya, ya, ya Sé lo que estáis pensando Es que igual dentro no la dejan fumar A ver, listos Media fraternidad desaparecida Y se van a preocupar de si dentro alguien fumando Mira, a mí en esa situación Alguien me llama la atención por fumar dentro Y le mete una hostia En fin, a partir de aquí empezarán los asesinatos en plan a saco Entonces llaman a la policía para pedir ayuda y ocurre lo siguiente La tormenta ha provocado un accidente múltiple Los refuerzos no pueden llegar porque la carretera está helada Han caído árboles Yo aquí me imagino a los guionistas buscando excusas de por qué los policías no pueden ir a ayudarles Pon que la carretera está helada Guay, 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 guay Y pon que ha habido un accidente múltiple Mola, mola Mola, mola Y que se ha caído un árbol Si, 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 si Y que ha caído un meteorito en la estación de policía Bueno, si igual es pasarse, eh Tú escribe, escribe, que cuela seguro Yo es que a veces flipo Si es que con que diga Las carreteras están cortas por la tormenta Tardaremos tres horas en llegar Te sobra, tío Te sobra Que un poco más si me meten un tiranosaurus ahí en medio del camino Ay, en fin Esta vez no os voy a joder los asesinatos Así podéis ver la peli y disfrutarla sin tanto spoiler La peli es una mierda Pero salen chicas guapas y mucha sangre Incluso hay una sorpresa final Una sorpresa de mierda Pero sorpresa Así que nada Os dejo por hoy Recordad que podéis mandarnos vuestras peticiones Tanto a Youtube Twitter o Facebook Y si queréis disfrutar de más vídeos como este Dejar likes, comentarios o suscribiros Ya sé que es triste pedir Pero coño, más triste es hacer spam Y ya sabéis amigos Como decimos aquí En Sacando la Basura Para ver buen cine Primero hay que tragar mucha mierda Hasta el próximo episodio Y que paséis una feliz y negra navidad Y no olvidéis que ahora es mucho más fácil seguirnos Tan fácil como hacer clic en esta misma pantalla Si queréis suscribiros a nuestro canal de Youtube Solo tenéis que hacer clic en este Naruto feliz Feliz de que os suscribáis Y si queréis acceder al resto de nuestros vídeos Solo tenéis que hacer clic en el Luffy que se parte la caja ¿Que por qué se parte la caja? Porque ha visto todos nuestros vídeos y le encantan Y no olvidéis ver mucho cine ¡Suscríbete al canal!